¡Lista! ¡Pah! ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Casi, casi, casi! ¡Vamos, siga! ¡Uy no! Pero esta no, no, esta chica no ¡Vamos, pues! ¡Vamos, vamos, vamos, Hillary! ¡Bien! ¡Va uno, va uno! Tiene que ser los cuatro ¡Casi, casi! Tiene que ser los cuatro, si no, no vale Si no, no hay punto, no hay punto, no hay punto, no hay punto ¡Casi, casi! Hacia abajo le dicen ¡Uy! ¡Casi se la baja a su amiga! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, Hillary! ¡Vamos ahora con Julio del Colegio Hipólito Unanue. ¡Mucha suerte, mi querido Julio! Si quieres tu premio te tiene que tumbar todo, si quieres punto para tu colegio te tiene que tumbar todo ¡Listo! ¡Pah! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Vamos, siga, siga! ¡Rápido, rápido! ¡Falta! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Casi, casi, casi! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Casi, casi! ¡Vamos! ¡Tiene que ser el palito! ¡Uy no! ¡Se demora demasiado! ¡Uno, uno! ¡Bien! ¡Va uno! ¡Va uno, va uno! ¡Bien! ¡Uy! ¡Uy! ¡Lo rompió! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Lo rozó! ¡Bien! ¡Bien! ¡Te faltan dos! 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 ¡Apura, tiempo! ¡Bien! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡No la hizo! Vamos con el siguiente participante ahora del colegio San Juan de Barranco Yanira, ¿no? Yanira ¡Mucha suerte! ¡A tu posición! Si quieres tu premio si quieres tu tablet, tumba todo si quiere apunto para tu colegio, tumba todo ¡Lista! ¡Bah! ¡Ahí está! ¡Uy, no! ¡Tiene que ser el palitroque! ¡No puede ser a la base! ¡Malfa el troque! Ya viene Raúl Romero ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vaya! ¡No, no, no! ¡Te quedan cinco segundos! ¡Te quedan cuatro segundos! ¡Está fallando todo! ¡Te quedan tres segundos! ¡Dos segundos! ¡Empieza a bajar el tiempo! ¡Un segundo! ¡Menos de un segundo! ¡A punto de terminar el tiempo! ¡Terminó! ¡Ay, ay, ay! ¡Me quedé sin aire! ¡Respira! ¡Respiro, respiro! ¿Qué te querrás subastar Raúl Romero? No tengo la menor idea ¡No tengo la menor idea! ¡Un aba! ¡Un aba de repente! ¡No sé! Vamos con el siguiente participante Es el turno ahora de Alvarito Si quieres punto para tu colegio, te tumbas todo Si quieres mil dólares, túmbate a Raúl Romero Que ya lo vi al otro lado ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Uno! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Siga, siga, siga, siga! ¡Vamos, vamos! ¡Apúrate! ¡Qué dice dos! ¡Bien! ¡Dos! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡Uy! ¡Casi, casi! ¡Te quedan seis segundos! ¡Vamos! ¡Y la haces! ¡Y la haces! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que te quedan cuatro! ¡Vamos! ¡Y la haces! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uno más! 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 ¡Ay! ¡No puedo creerlo! Miércoles Que cada frisbee que salía para un costado Salía para allá Raúl Romero hacía así Todos los frisbee los agarró Romero así Al aire Todos los agarró ahí, ¿ah? De ahí vamos a ver si... Tú te lo vas a... A ver, en el centro De ahí ¡Ah! ¿La hizo? ¡Es el número que era! ¡Uy! ¡Viene con todo! ¡Viene con todo! ¡Viene con todo Raúl Romero dentro de poquito! Muy bien, seguimos entonces Turno de Priscila ¿Lista? ¡Va! ¡Vamos! 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 ¡Apúrese! ¡Apúrese! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Al camarógrafo! ¡No! ¡Camarita! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apúrese! ¡Vamos a ver! ¡Uy! ¡No! ¡A quién va esa! ¡No! 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 ¡Cuidado con la Tota! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Tú bien! ¡Va una! ¡Va una! ¡Vamos! ¡Te quedan solamente! ¡Uy! ¡Apúrese! ¡Tiempo! 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 ¡No te ganaste nada! ¡Nada! 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 ¡Ni pa'l colegio! ¡Ni pa'l sándwich de colegio! ¡Turno ahora de Mauro! ¡No! ¡Mauro por el hipólito! ¡No! 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 ¡Ya sabes! ¡Marito! ¡Si quieres tu premio! ¡Tumba a todos! ¡Si quieres premio y punto pa' tu colegio! ¡Tumba a todos! ¡Listo! ¡Apúrese! 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 ¡No! ¡La base no tiene que hacer palitroque! ¡No! 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 ¡No la hace! ¡Pero tremendo! ¡Si vos los pulso! ¡No! ¡Ese pulso está fallando! ¡No! ¡Uno! ¡No! 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 ¡ con la misma mano con la misma mano que te va a comer y además no puede tomar el conejo, lo tiene que tirar al piso lo tiene que dejar sobre la mesa entonces explica bien pues Miki explica bien pues Miki, por tu culpa explica bien pues Miki, ¿cómo era Miki? ¿cómo era el chaplin que le pusiste a Patish? Miki cabeza clavada bueno, vamos a jugar turno entonces de Mayra ya sabes cómo es, a Mayra, perdón Mayra, vaya para allá, de Lipólito Unanue vamos Mayra, van 2 a 2 los colegios sacas el conejito y lo dejas en la mesita en la mesa, exacto lista no pasa nada de que el telotroquí ¡Va! apura, le dije bien, bien, vamos, vamos apura, 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 apura vamos, que la hacen, la hacen, la hacen, no, la hacen por esa celebración del inicio sí, bueno, dos horas ¡Va! no, 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 no vamos a ver, siguiente participante aquí en el torno, ay, a mí María Camila, ¿no? Camila, vaya a su posición por favor qué calor casa por el San Juan de Barranco lista ya sabes, sacas el conejito y lo colocan en su posición lista ¡Va! ahí está ahí está ahí está vamos con el conejo vamos con el conejo vamos, apura, que te falta poco te falta poco te falta poco ya la hace, sí, la hace, sí, la hace, sí, la hace no la hace, sí, la hace, sí, la hace ¡Tiempo! ¡Listo! ¡Va! ajá, bien ¡Uy, no, se quedó ahí! ¡Uy, no, no! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? Es que, viste, en un momento ¿Qué pasó? ¿What happened? No, yo te explico, en un momento metió la mano así ¿Sí? para sacar el conejo ¿Y qué pasó? Se confundió y cuando jalaba así esto ¡No! Es que hacía eso metió la mano acá ¡Por Dios! Metió la mano y hacía esto Es que se había agarrado de la se había agarrado de la correa obviamente llegó hasta acá ¡Así quedó, de verdad! No hay punto para ningún Sí, sí, sí Ahí está el conejo hablando ¿No? Hay un conejo Sí, 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 sí Vamos, mucha suerte Listo, tiene que lanzarlo y agarrar al otro extremo ¡Pah! ¡Uy, no, no! Vamos, siguiente turno de Luis ¡Vamos, Luis! Listo ¡Va! Ahí está ¡Agárralo, agárralo! ¡Ay! Casi, 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 casi El otro, vamos Siempre mirando a la cámara Siempre mirando a la cámara Así ya, mirándose ya ¡Listo! ¡Va! Se va a destrozar ¡No, ahí está, ahí está! ¡Ay! Casi, casi, casi Turno de Luis ¡Vamos, Luis! ¡Uy, no! ¿Pero qué le pasó? Turno de Gerson ¡Vamos, Gerson! ¡Vamos, Gerson! Tú mismo eres Vamos a ver quién gana ¡Uy! ¡Ay, pero! Te me agarró rabia Casi ya Vamos ahora Daniel, vamos, Daniel Definiendo quién pasa a la siguiente ¡No, pero qué pasa! ¡Alto, vamos! Sí, Pati, te corté No, no, no Estamos definiendo, Chulería ¡Ay, casi! ¡Casi, casi, casi! Turno de Manuel ¡Vamos, Mañuco! ¡Ay, me hizo tirar mi papelito! ¡Ay! ¡No! ¡Cayó, cayó, cayó, cayó! Siguiente participante Turno de Luis ¿Cómo, Luis? ¡No, pero no! ¿Qué le pasa? Vamos ahora Con Piero ¡Vamos, Pierito! Piero mirando a la cámara Mirándose ya ¡Vamos! ¡Va! ¡No, no, no, no! Vamos, siguiente turno de ella No sé ni cómo te llamas ¡Vamos! ¡Tiene que pasar, por favor! ¡Vamos! ¡Uy, no, cayó! ¡Casamos todos, ah! ¡Vamos, siguiente! ¡Lo bañó a todos! Vamos, André Mirándose ya ¡Va! El que agarra el lobo ¡No! ¡Falla, falla! Vamos a ver qué colegio Pasa la siguiente fecha Se enfrentan Hipólito Unano y San Juan de Barranco ¡Barranco! ¡Vamos, vamos, vamos, Nicole! ¡Ah, no! Le faltó fuerza a Nicole Turno ahora Axel ¡Vamos, Axel! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡Casi, casi, casi! Además se llevan un premio ellos ¡Vamos, siguiente! Turno de Brenda ¡Va! ¡Están jugando por un Blu-ray! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, le toca a quién! ¡Vamos, ah! Si dentro de un ratito No definen ¡Ay, no! El último, ah Con ella cerramos Con Valeria Estarían empatados Y tenemos que definir de otra forma ¡Va! ¡No, no, no! Hasta aquí nomás Suficiente Quiero que vengan dos chicos Uno de cada colegio A ver, rápidamente Dos hombres A definir Un globo Quien reviente primero el globo Tienen que inflarlo Sin usar las manos Quien lo reviente O sea, pueden agarrarlo con la mano Pero no pueden revientarlo con la mano ¡Listo! ¡Va! Vamos a ver qué colegio pasa Qué colegio pasa Hipólito Unanue Vamos O San Juan de Barranco Así es, Patis Vamos, aquí los revienta primero Falta poco Ya está el próximo jueves Vienen dos nuevos colegios Vamos a ver qué lo revienta Estuvo Raúl Romero acá en el programa Vamos, vamos, vamos Siga, siga, siga Parece que San Juan Parece que San Juan Parece que Hipólito Unanue Vamos a ver cuál de los dos Mojaron todo el pie Vamos a ver qué revienta primero El que revienta pasa a la siguiente fecha Como gritan los colegios Hipólito Unanue San Juan de Barranco Está por reventar Vamos, se queda sin aire Se queda sin aire Tiene que reventar Vamos, que nos come el tiempo Vamos, vamos, vamos Si nos come el tiempo Les contamos mañana Siga, siga, siga ¡Ah! No puedo creer Fue Vamos con la repetición Al toque, rapidito Suéltame la repetición Vamos aquí, rebotó el primer globo Ajá San Juan San Juan, San Juan de Barranco Entonces pasa a la siguiente fecha Hasta mañana Esto es a todos Unanue Chau